Ha recuperado, muy bien, Valiente. Ahí pasa la pelota. Gran idea, ahí está. Lo define. Gol, ¡Colazo! La defició y sacó toda su magia. Usó todo su fútbol a la disposición. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado! Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... Porque estaba muy cerquita de la... ¡Colazo! 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 ¡Colazo!